Si acercan tiempos duros, pronto llegarán Lo superarás, Él te sostendrá El salvador del mundo firme está en la adversidad No cambiará en la tempestad Aunque el mundo siempre cambie y te tengas que humillar A Él lo encuentras aunque falles, nunca lejos estará Es la roca que aferrarse cuando todo arrastre al mar Y Él nunca cambiará Cuando sientas todo el caos del mundo en tu interior No te apartes de Él, te va a proteger Aunque pases por tormentas, calmará tu corazón Pídelo al orar, Él te cuidará Aunque el mundo siempre cambie y te tengas que humillar A Él lo encuentras aunque falles, nunca lejos estará Es la roca que aferrarse cuando todo arrastre al mar Y Él nunca cambiará Es Él mismo, ahora y siempre Él nunca te abandonará Aunque el mundo siempre cambie y te tengas que humillar A Él lo encuentras aunque falles, nunca lejos estará Es la roca que aferrarse cuando todo arrastre al mar Y Él nunca cambiará Y Él nunca cambiará Nunca cambiará Nunca cambiará